Continuamos aquí en Para Toda Mujer, y esto es un tema más para las mujeres, para nosotras que somos las que tenemos que limpiar, es así, tenemos que limpiar todo lo que tiene que ver los artefactos de la cocina. ¿En dónde se acumula más grasa? ¿En dónde se acumula la mugre del microondas, del anafe, del horno? Bueno, todo esto nos explica nuestra farmacéutica Patricia Rubín. Hola Susana, estamos nuevamente hablando de todo lo que tiene que ver con nuestros alimentos, y vamos a hablar en particular de otros artefactos que usamos para cocinar, como por ejemplo la cocina, el horno, algún microondas que tengamos, nuestro extractor, cómo este tipo de artefactos es necesario que estén en condiciones a la hora de cocinar. Generalmente nosotros usamos en la cocina los quemadores para hacer algún preparado que sea en olla o en sartén, y lo que vamos a hacer con este tipo de artefactos es mantener la higiene de la base. Generalmente siempre que uno cocina va cayendo alimento, lo que vamos a hacer es apenas caiga algo, tratar de limpiarlo lo antes posible, obviamente que no esté caliente esto para que no se queme, pero que esté limpio, ¿por qué? Porque si dejamos restos de alimentos en estos sitios, como les decía en programas anteriores, las bacterias proliferan con facilidad. Todo microorganismo prolifera entonces se esparce en nuestro sitio de trabajo, así que vamos a tratar de mantenerlo limpio como en este caso. Esa limpieza, generalmente las cocinas se desalman, se pueden levantar, hasta los quemadores se pueden sacar, y si ha caído algo en el producto usted lo puede hacer simplemente con una esponja, con detergente, y después saca los restos con una rejillita. Lo importante es que no quede nada, nada de restos de comida en nuestro artefacto, donde usamos diariamente para cocinar, ¿sí? este sitio esté limpio. Otro artefacto que usamos para limpiar es el horno, ¿sí? El horno, con el uso del horno se va depositando grasa tanto en las paredes como en la parte superior, la parte inferior e inclusive en la tapa, ¿sí? Lo que vamos a hacer es tratar de mantener limpio esto, y eso se hace también, como les decía, pasando una esponja por todas partes, y sacando los restos con una esponjita. Ahora, si tiene mucha grasitud pegada, vienen unos productos que son removedores de este tipo de grasa, que lo hacen con más facilidad, y lo único que va a tener en cuenta al usar esos productos, es que después del limpio hay que esperar un tiempo para volver a usar el horno, ¿sí? ¿Por qué le pedimos que esto esté en condiciones? Porque si se va acumulando grasa, tanto en esta zona como en las paredes, a la hora que usted ponga un alimento acá con el mismo calor, la grasa se va a desprender y va a caer en sus alimentos sin que usted se dé cuenta, y obviamente va a producir una intoxicación en ese alimento que se consume. Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de mantener en condiciones nuestro horno. Otra cosa que va a tener en cuenta es, si usted tiene campana o extractor, lo que sea, también que la parte superior esté limpia, ¿sí? Es inevitable que con el tiempo se vaya acumulando grasa allí, ¿sí? Este tipo de extractores vienen con unos filtros que se los cambia diariamente, pero hay que tratar de evitar que se genere mucha grasa en este sitio porque la grasa genera proliferación de bacterias, más el polvillo y todo lo demás, y con el calor que sube de los preparados, esa grasa se puede desprender y caer en los alimentos que nosotros estamos preparando. Los microondas, si tuvieran en la casa, se limpian de la misma manera, ¿sí? Lo que va a tener en cuenta, las paredes, el techo, el plato se lo puede sacar, y limpiar, lo que sí se hace con una solución salina, la limpieza de este tipo de artefactos, y ten en cuenta de no humedecer la parte eléctrica de estos artefactos. Estos son los utensilios que usamos generalmente, los artefactos, perdón, que usamos para cocinar, y que es necesario que cada tanto se le haga una limpieza para que estén en condiciones y para que nuestros alimentos lleguen en buenas condiciones a la familia. Esto es todo lo que tenemos que saber de nuestros productos, de estos artefactos, y los esperamos en la próxima semana. Bueno, ya saben, ¿en dónde se acumula la suciedad? Bueno, Patricia nos explicó ahí cómo debemos limpiar, ¿eh? Ya saben, no solamente las mujeres, los hombres también, que muchos nos colaboran con las tareas. Quedado pendiente la segunda parte de Anelía López, en donde nos sigue contando acerca de cómo debe ser el acompañamiento, el seguimiento de una persona con autismo, y lo fundamental, que es el acompañamiento también de la familia. ¿Y el tema cómo se ve la integración aquí en la provincia? Porque sabemos que ya hay una ley en donde deben aceptar una persona con discapacidad, digamos, en un establecimiento normal, común, digamoslo, de esa forma. Los docentes por ahí deberían acostumbrarse a esto. Por ahí dicen, los chicos son malos, es como que discriminan. Yo creo que los chicos son los que más, por ahí... Reciben, somos los adultos. Somos los adultos los que ponemos en esa resistencia. Sí, bien has dicho, hay una ley, hay resoluciones. Hoy en día, desde Nación se está mandando mucha documentación y no podemos decir los docentes que no estamos al tanto. Los docentes estamos al tanto. Toda persona tiene derecho al acceso a la educación, con discapacidad, sin discapacidad. Yo, mamá, voy y llevo un niño, a mí no me pueden cerrar las puertas, ¿sí? Pero yo también como mamá no puedo llevar mi hijo y depositarlo en la escuela porque es el derecho que él tiene y lavarme las manos e irme. Si no, llevo a mi hijo, me lo reciben, pero yo como mamá, como padres, nos comprometemos a apoyar todo el trabajo en la escuela, ¿sí? El tema integración e inclusión es un tema muy nuevo, muy difícil. No todos los docentes lo entienden, es lógico, pero bueno, estamos en un camino que se está, a mi modo de ver, empezando. Pero como te digo, hay muchas capacitaciones. Hoy en día se está brindando muchos caminos en este sentido que, bueno, que nos ayudan a que nos perfeccionemos, a que aprendamos. Bueno, de esta manera creo yo que tendremos que hacerlo todos los docentes, todos los docentes. Pero es un camino largo y estamos comenzando, en mi parecer, ¿no? También, Analia debe ser muy gratificante ya esto desde lo personal, ¿no? De repente, estar con una persona que tiene autismo, algún niño especial y ver los avances, los logros, debe ser para una maestra que pone todo su amor en eso, muy gratificante en lo profesional y en lo personal también, ¿no? Sí, 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 seguro que sí, es muy gratificante. Porque uno viene llevando el seguimiento, vos vienes viendo cómo este niño ha llegado y cómo este niño ha avanzado, que también, ojo, puede pasar que no avance en la medida que uno espera. Entonces, es mucho más gratificante cuando vos esperabas de eso y todavía no sale nada y después, sí, es personalmente, a mí me alegra muchísimo. Porque es algo que he elegido de vocación esto, ¿no? Y profesionalmente vos ahí te das cuenta que las estrategias, las herramientas, por ahí uno no sabe qué hacer, por ahí uno va buscando también, porque no hay una receta para trabajar con este niño, ¿sí? Entonces vos vas tomando un poco de cada uno y ver que esto que has hecho está dando sus frutos es muy gratificante. Y saber que la familia también observa esto, que la familia también se da cuenta de los logros eso también te gratifica. Hablamos de la familia, un mensaje a la familia que tiene un niño con autismo y que necesita el apoyo y por ahí dice, no, no, solo yo lo puedo hacer a mi hijo. Uno necesita de los terapeutas, necesita de la ayuda. En este día internacional, digamos, de la ayuda a las personas con autismo. Con autismo, ¿qué dirías? Bueno, básicamente que siempre necesitamos del otro para todo, ¿sí? Seamos normales, seamos con alguna capacidad diferente, seamos diferentes. Yo creo que lo mejor es unirte a estas asociaciones de padres, en este caso de personas con autismo, unirte a otros papás, buscar estrategias, buscar por internet. O sea, sola, yo sola mamá no puedo hacer nada, ¿sí? Porque soy mamá y como mamá no veo muchas otras cosas que lo ve el terapeuta, que lo ve tal vez otra mamá que me ayude, ¿sí? Pero solos no podemos. Básicamente, buscar ayuda, buscar un profesional en primer lugar que me guíe en lo que tiene mi hijo. Tu hijo tiene tal diagnóstico, esto va a necesitar tu hijo. Y a partir de ahí, ir formándote con un grupo de terapeutas, de padres y siempre va a ser la familia la que tiene que estar al frente, ¿sí? La familia se va a encontrar con muchos, muchos obstáculos. Pero creo yo que hoy, como estamos aquí en Santiago, con tanta variedad de cosas, de ofrecimientos, hay muchas cosas nuevas que están saliendo en relación a la discapacidad, en relación al tratamiento de las personas con autismo. No podemos quedarnos solos y no podemos decir que no sabemos, ¿sí? Bueno, Analia, muchísimas gracias. Bueno, gracias Susi a vos. Muchas gracias a Analia López, entonces, por explicarnos, ¿no? Acerca de cómo debe ser el acompañamiento de estas personas tan importantes, tan especiales como las personas con autismo. Muchas gracias a ella. Y momentos de pausa en Para Toda Mujer. ¡Suscríbete al canal!